Creo que el actual Congreso no tiene esos 86 valientes, deseo de todo corazón realmente estar equivocada, porque yo esperaría que la iniciativa ciudadana que se va a presentar el día de mañana, ¿verdad?, y que se está promoviendo por diversas organizaciones de sociedad civil, pueda realmente ser aprobado y así frenar este cáncer que se está expandiendo en Honduras. Sin embargo, yo le voy a dar algunos hechos. El actual Congreso Nacional tiene un cáncer a lo interno que se llama la famosa Planadora Azul. La Planadora Azul es esa gran mayoría de diputados nacionales que no tienen independencia, no tienen un criterio personal, ellos son obedientes a la línea del partido y hemos visto cómo contra viento y marea el Partido Nacional, aunque miren que es algo dañino para el pueblo, ellos no les interesa y promueven el Código Penal de la Impunidad, los pactos de impunidad, las sedes es otro ejemplo, la ley de secretos, el actual Congreso desafortunadamente está lejos de representar los intereses colectivos y más bien, como bien señalaba desafortunadamente la conferencia episcopal, lo que buscan es salvaguardar únicamente intereses particulares y egoístas. Ha demostrado el Congreso, estos diputados, tanto los del Partido Nacional como las conciencias de los otros diputados, de otros partidos que se han comprado en el Congreso, que son con quienes han gobernado y que han socavado el Estado de Derecho, la institucionalidad pública en muchos otros momentos. ¡Gracias!